Totalmente contenta porque hoy día se da inicio a la segunda parte de la canalización de aguas lluvias. Este es un proyecto o una necesidad que teníamos hace mucho tiempo y que afortunadamente hoy día ya se empieza a trabajar. La verdad es que cuando estas cosas pasan uno le toma mucho sentido a su trabajo. Y la verdad es que siempre hemos tratado de ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y haciendo un trabajo serio y responsable con la autoridad de turno. Agradecemos que se den esta instancia, que finalmente los dirigentes puedan ser escuchados en las necesidades que presentan respecto a sus localidades. Esperamos que sea un buen trabajo, que los vecinos queden en mejores condiciones y seguir con la tercera parte que es más largo, que es el otro tramo hacia arriba o hacia abajo. Pero hay una parte que falta, entonces también se está trabajando pero va a ser de más largo plazo. Muy contento y agradecido también del municipio por la coordinación que estamos llevando a cabo en el trabajo en Mañiguales, junto también a la Junta de Vecinos. Hoy día van a ser 300 metros de una conservación importante de red de aguas lluvias para Mañiguales. No solamente vamos a generar aquí una mejora en la calidad de vida de los vecinos, sino que también una reactivación económica, que es lo que también estamos trabajando. Y junto a esa reactivación económica, una reactivación social. ¿Por qué? Porque aquí más allá de la inversión de los 80 y tantos millones de pesos, vamos también a mejorar la calidad de vida a los vecinos por un problema que han tenido desde hace bastante tiempo. Así que muy contentos, muy felices de poder empezar. Esta hora ya vamos a partirla pronto para terminarla en octubre, noviembre, ya tenerla lista y contar con ese apoyo que también hemos tenido de la Junta de Vecinos para este proyecto. Aquí son obras que efectivamente va a haber maquinaria en las mañanas trabajando, van a ser unos hoyos bastante grandes donde se va a intervenir. Pero efectivamente aquí tenemos que colaborar entre todos, estamos trabajando con el municipio, con la Junta de Vecinos para que también nos ayuden a canalizar esta tranquilidad y esta paciencia durante todos estos meses de trabajo. Se ha estado coordinando con la empresa constructora también para que sea lo menos invasivo posible. Así que hemos trabajado y hemos, bueno, lo otro que también hemos trabajado son los protocolos COVID-19 para llevar a cabo un trabajo bastante tranquilo y que los vecinos se sientan también seguros al momento de mejorar la calidad de vida con esta red de aguas lluvias. Esta es una obra de mucha importancia porque es la que nos genera casi más problemas allí con lluvias pequeñas, incluso tenemos problemas de canalización del agua. Así que esto ha sido un sentir de, sobre todo este sector acá donde la señora Beatriz, la presidenta, y con muchos buenos ojos hoy día vemos que esto parte. Que parte ya como día uno de construcción, lo que significa que en 60 días más o otro mes será después de lo que se alarga en el final de la obra. Vamos a tener finiquitada esta obra para tener un próximo invierno, la verdad, sin problemas acá y tendremos que reparar después la calle Pablo de Roca más arriba, que es otra que nos genera problemas. Así que muy conforme, yo creo que es bueno también ir de a poco lanzando obras porque hay que generar mano de obra. Hemos pedido también al Ceremi y a la empresa de que se procure poder contratar la mayor cantidad de gente y jornales, al menos, o si hay profesionales, sean de esta localidad, más que de La Comuna y de Coyhaique. Así que contento y qué bueno que se estén cumpliendo los compromisos que fueron adquiridos hace harto tiempo en estos momentos en que el país pasa por problemas económicos complejos, con una pandemia compleja, pero que si las obras las podemos seguir llevando adelante, significa que podemos ir retomando en alguna medida la normalidad.